Buenas chicos soy Clor y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a explicar como vais a poder conseguir todos los personajes de Free Fire gratis Y es gracias a un nuevo evento que ha salido y que esta super epico Podemos conseguir personajes como Moco, como Laura, como Rafael y un monton de personajes mas Pero antes chicos queria deciros que ya podeis suscribiros al canal Dejar un pedazo de like y activar la campanita Porque a todas las personas que estan haciendo esto les estoy enviando un super regalo Pero eso si chicos tenéis que encontrar un codigo oculto que hay en algun lugar de este video Asi que buscad bien Cuando encontreis el codigo lo que tenéis que hacer es mandarme captura de pantalla con vuestro ID a mi Instagram oficial Y si sois de los primeros recibiréis un super regalo Pero eso si chicos tenéis que estar suscritos y haber dejado un pedazo de like al video Porque si no el premio pasara a la siguiente persona Asi que dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la informacion del video Vale chicos ya estamos aqui y ahora mismo os voy a explicar como conseguir todos los personajes de Free Fire gratis Que parece que se ha puesto en moda poner eventos para conseguir personajes gratis Pero bueno chavales para nosotros mejor que mejor Pero antes de comenzar con la informacion quería recordaros que tenemos un sorteo activo en el canal De 3 tarjetas de Google Play de 50$ Y sera para toda la gente que este suscrita Deje un pedazo de like al video y active la campanita Si hacéis estos 3 requisitos Directamente entraréis en el sorteo de 3 tarjetas de Google Play de 50$ Tambien deciros que este sorteo comenzara cuando lleguemos a la meta de 650.000 suscriptores Asi que todo el mundo a apoyar el canal y a compartirlo con sus amigos Y ahora chicos os voy a enseñar el nuevo evento para conseguir personajes gratis en Free Fire Chicos este es el evento con el que vamos a poder conseguir todos los personajes de Free Fire Ahora mismo os explico como funciona este evento Es muy sencillo y ademas es bastante divertido La unica cosa que tenemos que hacer en este evento Es completar misiones con estos personajes que veis aqui Por ejemplo yo me meto en Laura y tengo diferentes misiones para completar Tengo, juega 3 juegos en duo, en normal, en clasificatoria no En una partida normal y corriente clásica Y me van a dar 50 puntos Por ejemplo juega 3 partidas en squad En una partida normal que no sea clasificatoria Pues otros 50 puntos Tenemos diferentes misiones vale para hacer con cada uno de los personajes que estaban atrás Por ejemplo con Laura, con Cla, con el rey mono, con Antonio, con Moco Con estos personajes que veis aqui vamos a tener que completar misiones Entonces de estos personajes que veis aqui nos van a dar puntitos haciendo las misiones Lo que os he dicho antes Con estos puntos vamos a poder reclamar los fragmentos de personaje que veis aqui abajo Por ejemplo 100 fragmentos de Laura, 300 fragmentos de Laura y 600 fragmentos de Laura Asi con cada uno de los personajes Con este pues lo mismo hacer misiones diferentes Y asi conseguir los fragmentos que tenéis aqui Pero chicos esta es la manera para conseguir los fragmentos de estos personajes Ahora os explico como vais a poder conseguir cualquiera de los personajes de Free Fire Como veis aqui solo hay estos Pero no os preocupéis porque es muy sencillo Aqui en la derecha veis que hay un candado Hay como un evento con un contador que pone que falta un dia 5 horas y 5 minutos para que se abra Entonces como funciona esta parte del evento Porque una parte del evento es para conseguir fragmentos de jugadores Que se pueden conseguir un monton Pero es que la otra parte del evento es para conseguir un jugador El que tu quieras del juego Mirad chicos os voy a enseñar un poco como funciona Lo que os he explicado antes Aqui lo que tenemos que hacer es completar misiones Si completamos estas misiones nos van a dar fragmentos de jugador De todos los personajes que habéis visto en la lista Luego chicos hay otro tipo de cosita En el lado derecho esta la parte donde vamos a poder conseguir el jugador Bueno chicos os explico un poquito como funciona esta parte de aqui Dentro de un dia se abrirá la parte derecha donde esta el candado Entonces lo que vamos a hacer en esta parte derecha tambien es completar misiones Entonces cuando completemos estas misiones Igual que en el otro sitio nos van a ir dando puntos Para canjear por fragmentos de personaje Pero como veis hay una casilla mas que en la otra parte Pues en esta casilla chicos nos van a dar un personaje El que nosotros queramos Podemos elegir el personaje que nosotros queramos Y congelo totalmente gratis Pero tambien os digo una cosa Porque no solo es el personaje lo que vamos a conseguir Vamos a conseguir el paquete deluxe de este personaje Tanto el personaje como la ropa de este personaje Osea que esta muy pero que muy epico Es muy facil este evento Es muy sencillo de completar Sabéis que a lo mejor depende de la region Cambian las misiones Pero es muy sencillo La misión osea el evento tiene dos partes Os hago un resumen rapido El lado izquierdo es completar misiones Con los personajes que veis en pantalla Y asi conseguir un monton de fragmentos Las misiones son iguales creo que en todos los personajes Si son iguales vale Pero vais a tener que completarlas todas Y asi os dan muchos fragmentos Para subir de nivel a vuestro personaje Y el lado derecho vais a tener que esperar un dia Para que se abra Y cuando se abra este evento Vamos a hacer tambien misiones que nos mandan aqui Por ejemplo Completa 5 voyage Que no esta mal Gana 5 partidas Pues te van a dar 100 puntos Y es exactamente igual que en el otro sitio Pero con la diferencia que cuando consigamos 1000 puntos Nos van a dejar elegir un personaje El que nosotros queramos del juego Y ademas con su set deluxe Osea va a venir el personaje Y su traje Asi que este evento chicos Esta super super epico La verdad es que esta increible Cuando he abierto el juego Y he visto este evento Y he dicho no puede ser Nos vuelven a regalar personajes Al final chicos Yo creo que Garena nos va a dar Todos los personajes del juego gratis Porque ya han puesto 3 eventos Para reclamar personajes En diferentes sitios Por ejemplo En Pascua pusieron uno Antes de Pascua pusieron otro Ahora ponen este Osea esta super epico el evento También deciros otra cosita Ya que vosotros No se si todo el mundo Va a poder conseguir Todos los personajes que quiera Porque ya sabéis que Aquí seguramente Solo te dejen reclamar uno Pero no esta mal Reclamar un personaje Esta muy bien Pues recordar Que dentro de unas horas Voy a subir otro video Dando los ganadores De los 5 personajes Alok Que estaba sorteando En el canal Lo que tenéis que hacer Para participar en ese sorteo Para la gente Que no lo sepa Es suscribiros al canal Dejar un pedazo de like Y activar la campanita Si hacéis Esos 3 requisitos Entraréis en el sorteo Pero además chicos Hay 2 requisitos más Uno es Compartir el canal Con vuestros amigos Y que se suscriban también Y además Otro es Dejar 20 veces En este video Quiero a Alok También deciros una cosa Si vosotros Ya tenéis a Alok Y queréis otro personaje Pues como por ejemplo Álvaro O yo que se Queréis a Laura Queréis a otro personaje Pues yo os lo voy a dar Así que no importa El personaje que queráis Es un sorteo De cualquier personaje Lo que pasa es que digo Alok Porque mucha gente Me está preguntando Por Alok Es así de sencillo Y sobre todo El que está súper épico Es el evento Que os he dicho Y que os acabo de explicar Para conseguir Fragmentos de personaje Y además Muchos personajes En Free Fire También han sacado Este evento Que veis por aquí Está también increíble En el que vamos a poder conseguir Un montón de fragmentos Creo que es Hasta 10.000 Fragmentos De personajes aleatorios Mirad Simplemente por hacer Ganar partidas en el juego Te van a dar 100 100 200 400 Y así chicos Hasta Puedes reclamar 5 veces Cada O sea No sé si son 5 días Que puedes reclamar Estos fragmentos Bueno Son un montón de días Y vas a poder conseguir Un montón de fragmentos De personaje Además te regalan Estas botas Por reclamar O sea Por recorrer Una distancia Dentro del mapa Juegas partidas Vas andando Recorres una distancia Determinada Que son 20.000 metros Y te van a Dar unas botas Totalmente gratis Así que Están bastante bien Estos eventos Que están poniendo Garena En el que Podemos conseguir Personaje gratis Podemos conseguir Además Fragmentos de personaje Para subirlo de nivel Y encima Para colmo Nos regalan Unas botas Así que nada Chicos Esta era la información Del vídeo Que os quería decir Espero que Apoyéis muchísimo El canal A ver si llegamos Ya a la meta De 650.000 Suscriptores Y además Que dejéis un pedazo De like Activéis la campanita Y como he dicho antes Suscribiros al canal Porque así Vais a poder Participar En todos los sorteos Que estamos Haciendo Así que nada Chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós